Si vienes a Nueva York o te encuentras en la ciudad de Nueva York actualmente, no puedes dejar de visitar Flushing, esta población asiática que se encuentra ubicada al norte de Queens. En la vía hacia Flushing, si vas en metro, al lado derecho te vas a encontrar donde se juega el US Open, aquel famoso torneo de tenis en los Estados Unidos. Esta ciudad de Flushing tiene la segunda población más grande de asiáticos en toda Nueva York. Recordándoles a ustedes que la primera de ellas se encuentra ubicada al sureste de Manhattan y es el que ya le hemos presentado que se llama Barrio Chino. También van a encontrar ustedes el aeropuerto La Guardia, que queda a escasos 20 minutos de la ciudad de Flushing. Imagínense ustedes la población tan grande de migrantes de Asia que llegaron a este país durante el siglo XIX, que no solamente llenaron toda el área de Chinatown, sino que también ocuparon esta población al norte de Queens. Es tan grande esta población acá en Flushing que toda la publicidad que nos encontramos, como los sitios de negocio, los periódicos, aquellos avisos que al parecer explican sobre algún trabajo, sobre el alquiler de algún apartamento, se encuentran en lengua asiática. Sí, acá en la ciudad de Nueva York existe otro sitio donde el asiático está dominando desde los años 90. Por toda la ciudad de Nueva York, en nuestra visita nos encontramos personas asiáticas tomando una bebida muy curiosa. Esta bebida la encontramos en varios colores, pero siendo la misma bebida, aquella que en el fondo se podían apreciar unas peloticas muy curiosas. No sabíamos si eran semillas, si era algo elaborado, pero teníamos la curiosidad de probarlas. Por esta razón llegamos acá a la ciudad de Flushing, ubicada al norte de Queens, para buscar esa típica bebida que siempre nos encontramos por todos lados. Y pues tomamos la decisión de ir a uno de estos sitios, tratamos de encontrar aquel sitio que tuviera más fila, lo cual no pudiera decir que es uno de los mejores sitios, ya que si tenía bastantes clientes esperando, podría ser una gran sorpresa encontrarnos con esta bebida típica, que en la ciudad de Nueva York, al menos, es una de las más vendidas. Esta curiosa bebida que nos encontramos por dos lados, se llama Bubble Tea. Es hecha en base a té, combinada con leche y con otros sabores que pueden ustedes escoger. Nuestras impresiones finales sobre esta bebida es que es un té frío o té caliente, que viene combinado con leche y adicional puedes agregarle los toques que tú quieras, ya sea de café o de fruta. Lo más importante en todo caso, son esas pequeñas burbujas que ustedes pueden ver en las fotos, que traen una explosión de sabores muy rica. Esa burbuja cuando las muerdes vas a sentir una explosión de sabores, que es lo más sabroso de la bebida. Así que le podemos recomendar al 100% esta bebida cuando vayan a la ciudad de Nueva York. La comida de Nueva York Tenía que vencer mis miedos a probar la comida asiática, la verdadera comida asiática, porque nos acostumbramos a probar solamente la comida china que los migrantes chinos trajeron y que adaptaron a nuestros sabores. Así que tenía que superar mis miedos a esta comida asiática. Así que vinimos acá a probar sus postres. Sí, quiero probar porque es mi primera vez, pero sí, sí, dame una, yo quiero una. Bien. Bien. Esto es el... Entonces pasaríamos a este sitio que para nosotros sonaría a pan caliente, de muchos sabores, salado, dulce, campesino, un café con leche, o un croissant, un cachito. Bueno, pues no, este tipo de panadería que existen acá en Flushing es una panadería que simplemente te venden postres. Y pues queríamos probarlos para saber qué tal son los postres de origen asiático. Ya, yo te la voy a enseñar acá. Sí, es como una... Por fuera... Es como hecho de plan. Por fuera me pareciera que fuera como maicina también. Muy rico. Pero en la masita me pareciera que fuera como de... De hojaldre. De hojaldre. De hojaldre. De hojaldre como... En Asia, la planta del loto es conocida como la superfumida. Es una planta que se aprovecha todos sus elementos. Como la semilla, la flor, las hojas. El asiático aprovecha totalmente esta planta, ya que contiene muchísimas vitaminas. Entre ellos, tiene también vitamina B, manganeso y fosforo. Y es por esta razón que los asiáticos aprovechan la planta del loto para hacer múltiples comidas. Y asi como lo verán a continuación, nos encontramos con esta torta hecha en base a semillas de loto. En dos años. En dos años. En dos años. En dos años. Déjame probar el otro. Quiero probar el otro. Sí. No sé. Si es gemón cake o... Vamos a probar el otro. A ver qué tal. Muchísimas gracias. El costante. Esa que lo saben. No sé por qué la persona de la panadería, aquella persona asiática de Hong Kong, me preguntaba en varias oportunidades acerca de la marca de mi teléfono. Con el teléfono que estábamos grabando, esta pequeña parte que pensábamos guardar en nuestros recuerdos, pero que quisimos colocarlo acá de manera muy curiosa. Ya que la persona insistía en que marca era mi teléfono y lo admiraba, ya que decía que la imagen era muy buena, que tenía buen zoom, así que nos pareció este detalle muy curioso. es la misma? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Comida original de Hong Kong Hong Kong, ¿verdad? De Hong Kong ¡Gracias! 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 ¿Qué es tu nombre? ¡Sindy! ¿En tu lenguaje? ¿En tu lenguaje? ¡Many! 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 ¡Gracias! ¿Qué se van a encontrar ustedes en Flushing? Pues se van a encontrar una ciudad bastante grande muy completa donde puedes encontrar absolutamente todo pero en especial vas a encontrar sitios de comida muy interesantes en esta misma población de Flushing van a encontrar ustedes el City Field hogar de los Mets de Nueva York en esta misma población de Flushing el Tierra se van a encontrar la ciudad de Flushing una ciudad de la ciudad que me ha zastosado una ciudad de flushing un templo y con la ciudad de Flushing de las ciudades